Hola que tal, los saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor Juan Rojas del canal de Juan Rojas TV Bueno pues hoy los acompañamos desde el bello Guandacareo, Michoacán es un lugar de bañarios donde las aguas son termales y donde puede encontrar una gran variedad de estilos de lo que son los bañarios donde la gente acude para distraerse un poco de la rutina de todo lo que se vive día a día cotidianamente y pues hacer de su actividad pues algo diferente entonces pues hoy estamos aquí visitando Guandacareo, Michoacán así es de que los que ya conocen pues ya saben de que les estoy hablando voy a tratar de hacer algunas imágenes por aquí para que pues para que ustedes vengan y conozcan cuando ustedes gusten de estos de estas actividades de lo que son los bañarios así es de que vamos a dar un pequeño rol por aquí porque por allá escuchamos música y si escuchamos música pues no se podrá escuchar el video así es de que pues los invitamos para que vengan y conozcan estos estos bellos lugares pues llega bastante gente de diferentes lados y pues déjenme decirles que se conserva o hay mucho mucho espacio todavía así es de que tienen la posibilidad de venir aquí a disfrutar un poquito de las aguas termales de Guandacareo, Michoacán vamos a buscar alguna tienda, algo que se nos antoje por acá miren todo esto está excelentemente bien para la disfrutación de lo que es un rato de esparcimiento porque también hace falta en la vida ¿verdad? sí 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 Gracias. 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 Salude. Saludos. Hola, hola. Saluda. Hola. Estoy flotando. Está bien frío. Está calentito. Está calentito. Está bien frío. ¿La ve allá? Está mal. Está mal. Está mal. Está mal. Vente, pues, ¿a qué? A pie. Ah, tú ya sabes. Nada, mira. Eso. A ver. A ver. A ver. Papi, mami. ¿Quién va a nadar por abajo para...? A ver. Me la lleve. A ver. Eso. A ver. Por abajo. Es de la chica. No, mira. Esperate, espérate. Ya. 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 Ya, ya. Ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Tip! ¡Patalos! a ver yo grabame ahora tú todavía vas a editarlo chocamos con victorias yo dije no otra vez se ve el choque si se ve el choque pero mira quédate más allá para lo mejor yo irme acercando ahí ay pero ya se uso negro no 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 diviértete diviértete no 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 Bueno pues ya nos dimos por ahí unos pequeños chapuzones pues ahí les compartimos algunas pequeñas imágenes de lo que se vivió de lo que vivimos aquí en Guatacareo Michoacán, así es de que los invitamos para quien guste visitar este bello lugar, se llama Bañario Agua Caliente aquí en Guatacareo Michoacán, un saludazo cordial a todos los que nos visitan, los que nos ven ahí en nuestro canal, así es de que les agradezco infinitamente los invito para que se suscriban ya saben, manita arriba, campanita para que cada vez que suba un video pues estén ustedes enterados así es de que hasta la próxima y no le cambie, esto es Juan Rojas TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!